Hoy en Notas al Migrante te hablaré sobre los servicios que ofrece la Casa Tlaxcala, recientemente inaugurada en Nueva York. Comenzamos con Notas al Migrante. Amigos tlaxcaltenses que radican en Nueva York, recientemente se inauguró la Casa Tlaxcala, en donde se ofrecen servicios de asesoría para obtener doble nacionalidad, apostilla de documentos, aclaración de actas, trámites para licencias de manejo, programa de reunificación familiar, repatriación de personas fallecidas, apoyo para la búsqueda de personas extraviadas, así como trámites de pasaportes y documentos de identidad. La Casa Tlaxcala, Nueva York, se localiza en esta dirección y se atenderá a los migrantes de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Quienes requieran más información deben llamar al 332-217-684. Sigan con lo mejor de la programación de Mexicanal, el canal más mexicano. ¡Gracias!